¡Ale! ¡Buenas gracias! ¡Ale! ¡Buenos machos! ¡Ale! 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 ¡Buenos machos! ¡Ale! 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 ¡Buenos machos! ¡ necessidades al caldón! ¡Vamos! Está. Te haces a ocultar un没有 pecano. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amen! ¡Amen! Tranquilo, tranquilo ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No podemos! ¡Dipo! ¡No se puede! ¡Dipo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Amen! ¡No se puede! ¡O Organisation! ¡No se puede! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Rodolfo! ¡Viva, Paolo! ¡Gracias! 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 ¡Quieto! ¡Gracias! ¡Sigue ahí! ¡Cuállate! ¡Suscríbete! 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 de atrás eh ¡Nico! 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 ¡Ni! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Eh, amigo, dejá de tirar caño, eh! ¡Medio, Nico, medio, Nico! Ahora sí, ahora sí, Nico, ahora sí A poquito, Nico ¡ Civic! ¡Qué trae, bicicleta! ¡Guysh, sudbe! ¡Que trae, bicicleta! ¡Jug baixo! Viva, salta ni� entera. Silencio F Ukraine ogenous ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Llega, lega aPrenta Soviobo Llega, Llega aPrenta ¡Rápido! ¡Ahí Daúl! ¡Ahí Daúl! Está rolando, muchas gracias. ¡Ahí va a hacer los gols! ¡Muchachos, vamos a hacer los gols! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Aquí se vea, Mauro! ¡Aquí se vea, Mauro! Estamos quitando los 10, los 10 ya . . ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Suscríbete! Es juez, era bonita esa ¿Vale? Elegido, de momento en la salida ¿Yale? ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Sí! ¡Vale, mamuro! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ficó re quebrado Ficó Muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acaso! ¡Chau, boludo! ¡Acaso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos Eh, me pisaste la gorrita, amigo, con la vez ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dos botes! 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 Es un caos de mierda, es un caos de mierda, es un caos. ¡Vamos! ¡El teatro! ¿Tienes un caos recién? Sí, es muy bueno. Gracias. ¡Cero! Dos tiraron, pero el otro no me salió. Porque estaba tapado. Pero el de acá fue gol. La picó, pegó el traves ahí y vino el otro y me empujó. Ahora... Ya está ahora. Se ha ido, ¿no? ¡Ven, ven! Muy lirico es este jugador. Muy lirico es este jugador. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola, hola! La última ¡No! 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 ¡No!